bueno pues hola a todos es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy estamos en una casa muy bonita canto lancingo hidalgo donde precisamente los arquitectos el arquitecto alejandro el arquitecto gabriel y el arquitecto josué que se nos va a unir un poquito más tarde van a platicarnos un poco sobre esta obra que están realizando la cual es su primera obra con la primera que están haciendo destacando bastante padre aquí el arquí gabriel es que nos va a acompañar con el recorrido contándonos un poquito de la casa arquitecto muy buenas tardes qué tal buenas tardes mira pues aquí tenemos una casa es de 60 metros cuadrados sala comedor recámara con recámaras cocina patio de servicio teníamos muchas ganas de construir realmente con convite aquí nos dieron la oportunidad de mostrarles el material que hemos tenido una muy buena experiencia al respecto hemos estado muy a gusto con el material se avanza muy rápido realmente comparado contra los métodos tradicionales y bueno todos vamos aprendiendo aquí e incluso los maestros ya habían tenido algunas experiencias antes pero eran pues no es menospreciar pero eran cosas muy pequeñas aquí es en su totalidad ya con convitec no excelente nos puede dar un recorrido por sí claro que sí adelante vamos bueno a este obviamente la entrada principal ya estamos en el proceso de aplanados como tal ya bueno en la primer mano para ir cubriendo el material aquí entramos a lo que es sala comedor ahorita todavía tenemos algunos aplanados todavía frescos ya está terminada prácticamente armada estamos haciendo algunos pequeñas algunas pequeñas mejoras por eso todavía hay unos que no se ven este como tal en el aplanado cuántos metros cuadrados vamos a tener en esta construcción son 58 60 más menos por los cambios que se han ido haciendo las adecuaciones que se van mejorando aquí está están pensando la para un único nivel si es un único nivel pensamos en a lo mejor dejar la preparación en lo que es la losa de azotea que comentábamos en algún momento de dejarla para que soporte un segundo nivel si así lo quieren los los ocupantes en su momento perfecto todo esto es sala comedor y la pequeña cocina al fondo acá de este lado tenemos el baño acá está de este lado como tal va a ser el baño completo y de este lado es una recámara y la otra recámara las dos más menos con las mismas medidas buscamos que aunque sean espacios pequeños darles una buena dimensión una buena distribución pues para comodidad del usuario final no perfecto cuántos métricos tiene cada recámara cada recámara anda alrededor de los 10 metros aproximadamente tienen closet que es muy importante eso sí ok entonces me decías que está alrededor de los 10 metros cuadrados aproximadamente aproximadamente y tienes espacio para closet mira si gustas pasar maestro buenas tardes ya no salir en el vídeo más aquí tenemos un maestro ejecutante aquí tenemos como tal el espacio para el pequeño closet no es pequeño pero digo ya que gaza de este tipo te da este un closet no es práctico y sobre todo la economía de este espacio es lo que ya hoy en día no tenemos muchos muchos acazo todo está muy caro y la idea es hacer algo más accesible y práctico entonces este bueno hablamos de espacios pequeños que pudieras dar mejor precio precisamente a tus clientes justamente pero buscando que sea un espacio agradable no es lo que buscamos también en la constructora siempre darles la optimización tanto del espacio como de su dinero que se vea reflejado en el bolsillo del cliente al final del día y a tu experiencia o buena la experiencia de todos de todos ustedes como equipo que tan fácil lo difícil ha sido ese tema de la curva de aprendizaje en el sistema coventec mira como tal ha sido una muy buena experiencia si ha sido un poquito lenta como toda curva de aprendizaje al principio pero es precisamente estamos formando a los nuestros también para que ellos sean ya los que son los que ejecutan al final del día no este nosotros venimos el arquitecto gabriel y yo si vas a sacar las instalaciones debo decir que fue nuestra culpa porque entre él y yo las hicimos nosotros pusimos la manguera nosotros a pesar de que el maestro de que es albañil es eléctrico y plomero o sea tenemos ahí todo en uno ya es nuestro maestro y entonces si en la constructora como te digo constructora castillo pues estamos al pendiente de eso es nuestro principal objetivo que el cliente quede satisfecho que le guste el diseño y la economía no porque ya es todo y por ejemplo ustedes en sus alcances como constructora a que se dedican principalmente pues mira nuestro fuerte es construcción en general y obviamente casa habitación es lo más ocurrido pero tenemos la experiencia tanto en edificios naves industriales también prefabricadas obviamente otro sistema pues guardando las diferencias pero en esencia acaba resultando el mismo los muros ligeros pero son de 12 metros pero si buscamos siempre en tiempo y en dinero y por ejemplo ahorita si volvieran a tener una obra parecida en estas dimensiones una casa de dos niveles y optarían a hacerla por el sistema covintech ya que conocieron las ventajas de que el cliente las definitivamente o sea no 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 buscamos hacer el sistema tradicional ya buscamos todo el mundo piensa que las casas de concreto son frías esta va a tener la ventaja de que es térmica no por el propio a las propias características del material entonces una casa sea casa edificio vamos a buscar siempre implementar este sistema y aquí bueno nuestros clientes han confiado también en el sistema lo aceptaron muy bien desde el principio y pues están a gusto con ellos no están sin ningún problema aceptaron y les ha gustado y así están convencidos y este de acuerdo a sus proyecciones cuando estiman terminar la van a dejar hasta ahora gris y ahora blanca no la vamos a entregar llave en mano ya es para terminados estamos esperando que ya de aquí exagerado un mes esperamos que sean tres semanas más ya terminada al cien por ciento perfecto entonces ya aparecen todos nos daremos una vuelta para ver ya los los acabados para que nos dé precisamente aquí porque ahorita estamos en la parte de la fase de puertas y ventanas si es lo que estábamos viendo justamente y también quería preguntarles ustedes precisamente este que pensando en un segundo nivel hicieron ciertos reforzamientos verdad si no vamos aquí en la entrada si de hecho este si ves aquí no esté el aplanado porque este justamente lo vamos a vaciar y se va a colar como si fuera un pequeño castillo de este lado se nota de la diferencia porque se hizo el aplanado se hizo el vaciado pero se colocó como castillo la unión que viene el muro de los que dividen los clósetes perfecto sí entonces ese reforzamiento es el que estamos usando y bueno sin necesidad de de ponerle más acero que el propio sistema trae no aquí se nota también el castillo como tal no se ven los dos no se ha planado este pero está se vació y se coló y también en ventanas aquí se nota un poco menos porque se hizo primero pero en esta de parte de abajo si se ve el corte de los materiales y se refuerza con qué idea que cuando entre la ventana no tengamos el tema de que el taquete no entra ya se barrió o demás entonces cuando entre la cancelería va a entrar perfectamente sin ningún tipo de problema en cuanto a la colocación del aluminio no permitir poner hasta puertas de herrería ventanas pesadas prácticamente lo que quieras entonces este tenemos también al fondo no sé si la cámara alcance a agarrarlo está el apagador y tiene justamente colado para que entre la puerta y no tengamos tampoco ningún problema y sea el agarre de la puerta y bueno también nos sirve de una especie de refuerzo estructural exactamente perfecto entonces pues esperamos en un futuro ya un segundo nivel ahorita de entrada en un mes nos vemos más o menos para ver todo el recorrido ya de llave en mano y ya esperamos próximo en unos años un segundo nivel quizás ya dependerá de las necesidades del cliente perfecto arquitectos muchísimas gracias por el espacio muchas gracias aquí estamos a sus órdenes nada más quedamos de ustedes para la barbacoa y para la celebración claro que sí aquí los esperamos con mucho gusto muchas gracias hasta luego que estén bien